Damas y caballeros, señoras y señores, aquí está otro más exitazo de Internacional Super Capos de Osquitar Pérez, para ti. Pero que rico, seguimos avanzando por todo el Perú, aquí está el poder musical de Internacional Super Capos. Como baila, como goza, los amigos, la gente de Huánuco, Huánuco, Huancayo, Cerro de Pasco, Huancabelica, Ayacucho, ¡epa! Bienvenidos, bienvenidos, amas y caballeros, vamos a gozar, vamos a bailar en esta hermosa noche. Éxitos que van a tu corazón, canciones, que ya lo cantan, lo bailas y lo gozas. Gracias a Producciones Musicales, Hobby Perú. Y ahora, y las manos arriba, eso, y las manos arriba, eso, y las manos arriba, eso. Móbalo, móbalo, cómo lo hacen, móbalo, móbalo, así. Para la costa, cierre la selva, y el oriente perihuano, para todos nuestros hermanos etuanos, en el norte, océano y sur. ¡Eso! ¡Venezolana Pérez, cómo lo muebles, cómo lo moza, ¡qué rico! Móbalo, 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 móbalo. Internacional, supermercamos Por siempre y para siempre, a tu corazón Báilalo, báilalo, los alamos a los barú Para las chicas salderas, las chicas guapas Y para los chicos rompecorazones La chela se arriba, eso, la chela se arriba, eso La chela se arriba, eso ¡Sí, sí! Vamos a bailar, vamos a oscargar el escote ¡Huepa, huepa! ¡Reventa el citazo! ¡Bailamos y gocemos! ¡Arriba, Perú! ¡Encidazo rotundo! ¡Bailamos y gocemos, damas y caballeros!